Música Vamos a comenzar este high trekking por este lugar tan hermoso, el puente natural aquí en Aruba. Una caminata que podemos hacer por un lugar escarpado, hay que traer tenis, mucho cuidado con el bloqueador, también traer sombrero para no quemarnos la cara, el rostro, además de eso, ropa cómoda. Más adelante les vamos a mostrar tomas de ese puente natural, que hay dos, uno que ya se cayó en el 2005 y otro que todavía continúa esa maravillosa formación natural. Aruba también es conocido como un paraíso geológico, porque ya van a notar cómo cambia el mineral de kilómetro a kilómetro. Ahorita estamos en parte como teracota. Y al minuto que pasemos por esta colina vamos a ver mucha formación de granito y basalto. Entonces para los geólogos Aruba también es como un paraíso. Es muy impresionante cómo cambian los minerales de kilómetro a kilómetro acá. Música Donde estamos acá ahorita es una de las formaciones geológicas más viejas de la isla. Música Por el movimiento de las placas tectónicas y también de erupciones volcánicas, fue empujado arriba del mar. Lo que ocasionó que esto fue lo primero que salió de Aruba. Esta fue la costa donde pegaba el mar. Se puede ver aún fósiles de moluscos, de ostras, diferentes tipos de fósiles se puede encontrar en esta formación de calcario. Música En Aruba tenemos varios tipos de cactus. El bushi tiene puyas súper duras, parece como clavo, que es súper peligroso. Digo yo, cuando uno está haciendo hiking, si por mala suerte pisas el bushi, atraviesa tu tenis tranquilamente y haz las mejores botas de hacer hiking. El bushi, nunca lo pisen. Música Música El tour de los UTVs es un tour súper popular para recorrer la parte norte, la parte rocosa, la parte rural de la isla. Pero yo recomiendo siempre que se haga esta parte caminando en hiking. Vamos a experienciar mucho más, vamos a reconectarnos con la naturaleza y desconectarnos del mundo allá afuera. Música Música Este lugar tiene muchos vestigios de ese pasado indígena y de también de hace millones de años cuando el mar cubría gran parte de la porción de esta tierra. Bueno, y finalmente llegamos al objetivo que estábamos buscando. Conocer el Natural Bridge o el Puente Natural aquí en Aruba. Una formación rocosa que tiene millones de años y que realmente es bastante, bastante impresionante. Música Música Bueno Jonathan, terminamos este recorrido acá en este lugar tan hermoso, con esta vista tan linda de esta zona de la isla. La invitación para nuestros televidentes y nuestra audiencia de Viajando a la Carta. Para toda la gente que ve Viajando a la Carta, quiero extenderles una invitación para que vengan a visitar a nuestra isla feliz. Entonces, no solamente tenemos playas lindas, gente amable, buenos restaurantes, como ya sabes Chucho. Pero también hay esta parte que estamos explorando hoy día, la parte norte, que definitivamente es para mí la Aruba auténtica. Este es otro destino que usted tiene que conocer aquí en Viajando a la Carta en Aruba, la isla feliz. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta